Vamos a conocer un poquito más a nuestro pueblo anfitrión, Muniesa, y si de algo pueden presumir sus vecinos, es de ser muy solidarios. Durante todo el año ponen en marcha un montón de iniciativas y vamos a asistir a una de ellas para conocer de primera mano su implicación. Yo no sé a vosotros, pero a mí este tipo de actos me tocan un poquito el corazoncito, la verdad. La plaza principal del pueblo, vestida para la ocasión, historias de superación y un barrio implicado. Menudos son los vecinos de Muniesa. Dicen que no hay otro pueblo igual. Vamos a descubrirlo. Muniesa se caracteriza por ser un pueblo solitario y participativo. Soy voluntaria, qué mejor por mi pueblo, dándolo todo y participamos. Yo y mucho grupo que estamos de voluntarios en distintas causas. Nos implicamos mucho y nos implicamos por todo. Hoy es el día que recaudamos dinero en ayuda al cáncer. Entonces, bueno, aquí tengo un grupo de amigas. Chicas, va, mira, os presento. Son voluntarias, son Carmen, son Ángeles y Manolita. Vámonos, coger las cosas y vámonos que tenemos faena ahí arriba en la plaza. Estamos adornando distintos rincones del pueblo. A dejarlo bien bonito, por supuesto. Qué mejor que la plaza, rincón eurálgico de nuestro pueblo. Sitio de encuentro de toda la vida. Pues llevamos un montón de años porque aquí somos un pueblo muy solidario y hay muchas asociaciones. Cuando llamamos, cuando pedimos colaboración, siempre colabora todo el mundo. Nos implicamos todos en todo. Nos gustaría que hubiera más gente en los pueblos porque estamos muy desabastecidos. Y por lo demás, pues eso, días así como estos que nos juntamos tanta gente, pues son muy bonitos. Hoy es el día del cáncer. Una palabra que asusta y que desagraciadamente convive con nosotros más de lo que quisiéramos. No vamos a hablar de datos porque para eso ya existen las estadísticas. Preferimos hablar de sentimientos y también de emociones. Estoy operada de cáncer, de estómago, sí. Y bueno, tengo mucha fe. Y al tener fe, pues todo se soluciona. Me quitaron todo, ¿no? Me dejaron un cortocito porque me comía entonces un yogur en dos veces porque no me cabía. Y tiene mucho apoyo. Doy las gracias a todo el pueblo porque me han apoyado mucho en la enfermedad que he tenido. Primero a mis hijas y mi marido. Después a todo el pueblo porque tengo que agradecer a todo el mundo entero. Muchas gracias a todos. Y yo también he pasado por ellos. Qué maravilla de barrio y de vecinos. Ahora creo que toca colocar lazos de manera simbólica para apoyar la lucha contra esta enfermedad. Menudas historias y menudos ejemplos. Y aún nos queda por conocer a Teresa. Estas son las judías de mi pueblo. Son autozones de aquí de toda la vida. No se crían iguales. También un sitio. Esto es para los descansos. Y yo también lo he pasado. Afortunadamente estoy bien. Y hoy son judías solidarias. Y vinieron las chicas de la asociación y entonces pues claro cómo no vamos a colaborar. A mi pueblo lo que sea y lo que haga falta. Ahora vamos a repartir. Les damos el plato y la gente pone pues la voluntad y la solidaridad de cada uno. Colaboro con varias asociaciones y bueno y con todos los que vienen y me piden que lo haga. Estas judías son las mejores de todo Aragón. Porque aquí en Muñeza se crían aquí en esta tierra. Yo participo en todos los acontecimientos que hay en todo Aragón. Y aquí sobre todo en Muñeza soy el primero que me ofrezco. Porque nuestro corazón nos lo pide. Hay que colaborar. Y a mi no me cuesta nada. Mientras que pueda siempre lo haré. Estas judías de la Tere, Dios mío que ricas son.